En temas electorales, hoy platicamos vía telefónica con el presidente del décimo consejo distrital electoral con sede en nuestra cabecera municipal que comprende los municipios de Tecpan, Benito Juárez y Arturidad de Álvarez, el doctor Ricardo Rendón Ramos, precisamente sobre el inicio de la veda electoral. ¿Qué se puede publicitar? ¿Qué es lo que no deben hacer los gobiernos estatal, federal, federal, estatal y municipal y organismos descentralizados? El inicio de la veda electoral. ¿Qué es lo que no deben hacer los gobiernos estatales, incluidos los organismos autónomos o descentralizados, pues para llevar a cabo una jornada electoral o más bien un proceso electoral? ¿Por qué inicia lo federal, los candidatos a la presidencia de la República, al Senado y a la Diputación Federal? Así es, mi amigo Guillermo, pues no tanto, no nada más a nivel local, sino en los tres niveles de gobierno, tanto federal como en el Estado y los municipios. Y esta suspensión es relativamente que ya no pueden hacer campañas publicitarias en medios impresos, digitales, en la radio, en la televisión, con todos aquellos programas y acciones de gobierno durante todo este tiempo hasta después de las elecciones. Esto es con el fin de garantizar que todos los participantes se mantengan en un equilibrio y haya equidad en las contiendas en estas próximas elecciones, Guillermo. Sin embargo, no, las actividades de gobierno pueden seguir, pero no se pueden publicitar. Así es, únicamente se va a poder publicitar temas de protección civil y en materia de educación. Pero ya todos los demás, los alcances de los gobiernos, no se va a poder publicitar nada de eso, Guillermo. Claro, y quienes los publicen, pues allá va a haber aquellos que puedan ser sancionados con las leyes. Obviamente, ustedes como órgano electoral local en el Estado, Ricardo, pues es una forma de abonar a que sea una campaña electoral, un proceso electoral sin problemas. Así es, es para respetar el principio de equidad en las contiendas, para que todos los participantes se manejen de manera neutral en este proceso electoral, mi amigo Guillermo. Oye, bueno, tocante al trabajo de aquí, Ricardo, pues las oficinas ya estarán en funcionamiento aquí en Tecpan, obviamente la sede distrital que tú presides. Así es, mi amigo Guillermo, fíjate que comentábamos que desde el primero de enero ya teníamos oficinas, instalaciones en las oficinas, sin embargo, nosotros no contábamos con muebles. Pero ya afortunadamente ya estamos equipados de todo, ya estamos atendiendo al público en el horario que se estableció, en el que estamos acordados, de lunes a sábado. De lunes a viernes estamos trabajando de 9 a 2 y de 3 a 6. Y los días sábados de 9 a 1 de la tarde, Guillermo. Y invitar a todo tu público o a todas las personas que puedan acudir, estamos ubicados ahí en la avenida Tecpan, muy conocido como La Gaviota, como a tres casas de la carretera nacional, Guillermo. Ok, pues muchas gracias Ricardo por el día de mañana, por ahí estaremos también tratando de buscarte, pues para de una vez, de alguna u otra manera, pues mantener a la ciudadanía informada. Sí, Guillermo. Por último, aprovechando el espacio que nos brindas, invitar a toda la ciudadanía a que participe como observador electoral. Esta convocatoria la vamos a tener abierta hasta el día 7 de mayo. ¿Y qué es lo que pueden hacer como observadores electorales, Guillermo? Prácticamente es una llave de acceso a todas nuestras actividades que realicemos, dentro y fuera de nuestras oficinas. Ok, pues muchas gracias doctor por el espacio, por el tiempo. A tus órdenes, Guillermo. Saludos. Bien, pues ahí está lo dicho por Ricardo Rendón Ramos, quien es el presidente del décimo Consejo Distrital Electoral. Así que ya las campañas van a iniciar este día 2. Me refiero a las campañas al Senado de la República, diputaciones federales.